Muchas gracias por venir. Hoy yo les quiero hablar sobre una nueva manera de ver el mundo, que a mí me gusta bastante cómo ver el mundo. Para los abogados ahí, para los que se pueden, esa frase en latín, modus operandi, normalmente se usa con los criminales. Se usa, ah, bueno, este criminal tiene esta forma de operar, el modus operandi de este criminal. Pero yo no, yo creo que si tú usas la ingeniería como modus operandi de tu vida, es mucho más rica. Yo no digo que seas ingeniero, que tenga esas tres letras antes de tu nombre, no. La ingeniería es un verbo, es como en inglés. Engineer, I'm going to engineer this, me la voy a ingeniar. No es exacta la translation, pero me la voy a ingeniar, I'm going to engineer it. Primero, antes de empezar, quiero dar unos disclaimers. La charla será en el idioma oficial del ABC, que es Spanglish. Número dos, ciertas cosas de que yo hablo no son para intentar en casa. Número tres, no me hago responsable de sus reacciones a esta charla, que a veces incluyen bostezos, eye rolls, y a veces recuerdos traumantes de sus clases de ciencia. Yo aquí, mis amigos que vieron la presentación, me dijeron, bueno, Roberto, ¿por qué no le pones de título las nerdidades de Roberto? Porque esas son, eso es lo que vamos a hablar. Y en este siglo que vivimos, los nerdos, los nerdos vamos creciendo y somos los que nos vamos a apurar del mundo en algún momento. Así que acostúmrense a oír. Gracias. Muchos otros diversos malestares, no me hago responsable. Bueno, ¿quién soy yo? Yo fui maya desde el primer grado. Ahí estamos en Naciones Unidas, exponiendo de Chile, con un amigo que todavía estoy en contacto. Después, bueno, crecí, competimos con el colegio, siempre me gustó la ingeniería, siempre me gustó la ciencia. Me gradué del colegio y me metí bastante a los vehículos de todo tipo. Veleros, carros a proporción de vapor ahí en el centro, carro híbrido ahí a la derecha, carros eléctricos, carros eléctricos de lujo acá, y hasta motocicletas. Y yo me acuerdo, ustedes creo que son, esto creo que es un textbook bastante viejo, porque a mí me lo enseñaron en 2005, pero lo encontré, me costó encontrarlo, pero lo encontré. Y me acuerdo que esta es la primera vez que yo me di cuenta de lo que podía ser un ingeniería o un ingeniero, o ingeniarse algo, engineering something. Y estamos estudiando electromagnetismo, y que las corrientes magnetizaban los materiales, esto, esto y esto. Y yo vi esta esquemática, estaba distraído, y me puse a leer el libro, y vi esta esquemática. Y me chocó bastante, porque yo ahí vi una función práctica, algo que habíamos aprendido en el colegio. Porque en el colegio aprendimos, bueno, tú le pones estos tantos turns al magneto, y tiene esta fuerza, el spring, tiene este spring rate, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, esto está en todas sus casas, se lo puedo asegurar, es un circuit breaker. Cuando hay una sobrecarga, cuando alguien hace algo y se hace corto, el magneto baja el lever, y corta la corriente, y previene un fuego, u otras cosas que puede pasar con la sobrecarga. Pero para mí, esto fue un shock. Dije, bueno, al fin tengo algo que puedo hacer con lo que aprendí, que es útil. Bueno, hablemos un poco de la ciencia y la ingeniería. La base de la ciencia en el mundo occidental es bastante bien establecido. Se le atribuye a Tales de Mileto, Tales of My Leaders en inglés, porque en esos tiempos, en la Antigua Grecia, se creía que las cosas pasaban por coincidencia, porque los dioses decían que esto iba a pasar. No se le dan vuelta las cosas, la gente aceptaba. Pero Tales no, decía, tiene que haber lógica, tiene que haber reglas, y fue el primero en diseñar el método científico, o las primeras partes del método científico, y tratar de encontrar. Él tenía muchas teorías que eran completamente falsas. Él pensaba que el agua nos formaba a todos, que todo estaba formado de agua. Bueno, pero él tenía, al fin tenía teorías, quería aprender, se arriesgaba a hacer experimentos. Pero a mí me gusta, lo más curioso que él, muchos historiadores creen que fue ingeniero. Entonces, ingeniero que creó la ciencia. Es bien interesante eso. Pero, aquí, en los últimos dos puntos, es como yo veo la ciencia y la ingeniería. Ciencia siempre encuentra las reglas por cuáles el universo opera. Y no digo yo, como no puede ser solo física, química, también hay ciencias sociales, cómo nos comportamos los humanos, ¿verdad? Pero la ingeniería utiliza la ciencia como una herramienta para un fin concreto. Y, ojo, no es lineal, es circular. Porque los ingenieros diseñan experimentos para los científicos, que encuentran nueva ciencia, que le dieron a los ingenieros. Es todo un círculo. Hoy voy a tomar de caso un poco la termodinámica. Porque yo creo que aplica a mucha gente. Y se oye un poco astral para gente que no haya visto eso. Pero me encanta esta frase de David Gordon Wilson, de que dice que el motor de vapor le enseñó más a la ciencia que la ciencia le enseñó en el diseño del motor de vapor, que es el de la derecha. Y esto me choca porque, pues, te dice, bueno, nosotros, los humanos somos ingeniosos. Por naturaleza, we engineer things. Y después aprendemos, las ordenamos, las convertimos en ciencia. Bueno, lo quiero hacer un poco más relatable. Entonces, quería preguntarle, ¿qué tienen de común estas cosas? ¿Las calorías de ustedes que van al gym? Sé que sé que son las calorías, lo que cuentan las calorías, lo que comen. ¿Un kilowatt hora? Ustedes, los padres de familia que pagan la factura, sé que bien saben a cuánto está el kilowatt hora. No sé, a 20 centavos ya. Y joules, que los estudiantes ahorita de física me van a decir, ¿saben qué es, verdad? ¿Ok? Todas esas cosas son la misma cosa. Esa energía. Y que es como la unidad básica de la termodinámica. Y describe cómo se mueven las, cómo se mueven, cómo se mueven, cómo se mueven energía de objeto a objeto. Y describe procesos físicos. Por ejemplo, esto aquí, en medio, lo saqué ayer de la casa de mi tía. Y que te va diciendo cuántos kilowatt hora usa tu refrigerador. Y cuando pones eso en el contexto de cuántas calorías comes, es bien interesante, se los recomiendo que lo hagan. Por ejemplo, ustedes que van al gym, 600 calorías por hora es bastante asequible, creo yo. Mucha gente, no es un ritmo lento, pero tampoco es un ritmo muy rápido. Pero para poner eso en caballos de, pero eso tiene su exacto análogo en caballos de fuerza, que para ustedes que tienen carro, caballos de fuerza, carro, eso es lo que hace un humano en una hora. 0.0093 horsepower. Otro caso estudio que me gusta hablar mucho son las bicicletas. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que son las bicicletas, you can relate to them, pero históricamente ellos tuvieron un valor bien grande para la tecnología y para la civilización. Porque a eso de mí, de los finales de 1800 y al principio de 1900, ya se empezaban a dar esas bicicletas como standard, se les decían safety bicycles en ese tiempo, pero fueron las bicicletas las que empujaron bastantes avances tecnológicos que nosotros ahora usamos para todo. Los neumáticos de aire. Antes no se usaban neumáticos de aire. Los rayos de tensión. Antes todos los rayos eran como esos de madera aquí abajo. Los baleros. Todo. Todo por las bicicletas. Pero la bicicleta tuvo otro efecto bien, bien importante en la sociedad. Y fue que por primera vez trajo la mecánica al alcance de cualquier persona que tenga un garage. O sea, que yo me puedo poner a trastear, como decimos aquí, con las bicicletas. ¿Y ustedes saben quiénes son los trasteadores de bicicletas más famosos de todos los tiempos? Los hermanos Wright. Pero los hermanos Wright hacían bicicletas. Y se fascinaron con cosas que volaban. Se pusieron a estudiar la ciencia de volar. Y decidieron hacer algo loco. Decidieron salir de su zona de confort. Decidieron poner todo su empeño en crear el primer man-made primer propelled airplane. Bueno, el resto es historia. Pero además de crear así aviones a los Rambo, algo que la gente no se da cuenta es que los hermanos Wright, ellos crearon un túnel de viento. Para ustedes que no saben qué es un túnel de viento, es una maquinita. Tiene un ventilador de un lado y del otro lado está un espécimen. Se tira aire y se va mediendo la fuerza que tiene para arriba y para abajo. Y así es como se hacen el testing de muchas aerofoils, hydrofoils que son de agua y hasta las pelotas del mundial las ponen en el túnel de viento para ver cómo reaccionan las corrientes. Y ellos fueron los primeros que hicieron eso. Y esto es ciencia. O sea, ellos pasaron en el sótano escribiendo los coeficientes de lift, coeficientes de drag, calculando cómo va todo. Y otra cosa que me gusta mucho de las bicicletas es la habilidad de que nos da a entendernos a nosotros mismos. Porque fue de las primeras máquinas que las usó un ser humano y que en serio las optimizamos para que las usara un ser humano. Estamos ingeniando para que se usen por un ser, por un ser humano. Aquí, bueno, claro, en el gimnasio pueden hacer bicicletas estacionarias, pero ahora hay hasta gente en Guatemala que usa la bicicleta para desgranar, para lavar ropa, para sacar agua del pozo, para cargar baterías, de todo. Y la bicicleta lo que tiene de especial es que usa la potencia, básicamente la potencia que tiene el ser humano de la forma más eficiente. Entonces, aquí voy a hablar un poco, esta es la potencia versus tiempo. Esta es la potencia en watts y aquí, ahí en rojo, es un horsepower, un caballo de fuerza y todas esas curvas son curvas que fueron puestas por la NASA y que están diciendo que cuánto tiempo podía durar una persona haciendo cierta potencia. Como hablamos de 100 calorías por hora corresponde a cierto nivel en el Y-axis y cuántas horas lo puedes hacer. y así es como iban eligiendo a los primeros astronautas. Entonces, se pusieron a cuantificar en serio cuánto tenían los humanos de potencia available to them. Entonces, yo haber leído esto y como buen millenial que soy, estoy en las redes sociales, pero como buen nerdo que soy, también me gusta corregir, y yo tenía una amiga y mi amiga dice, bueno, 14 minutos, 670 calorías burned, no es tan malo para el primer intento. Bueno, no para nada. No es posible, eso es 3.3 kilowatts. De esos 4.4 caballos de fuerza, es como una moto chica. Basta decir que no he escuchado de ella de nuevo. Aquí la puse, esta estrellita es donde estuviera ella, acá están los astronautas mejores de la NASA. Bueno, una última anécdota que les quiero dar de mi vida personal, es, no, es sobre, porque nosotros todos tenemos amigos locos aquí creciendo en la británica. Yo tenía un amigo que le encantaba, le encantaba tomar riesgo, le encantaba, le encantaba apostar, pero de una forma bastante measured, measured risk. Entonces, estamos estudiando, me acuerdo, en Matt Hire, y estamos estudiando una probabilidad, y me dice, mira Roberto, yo tengo esta estrategia, para la ruleta, y te apuesto que ganamos. Y yo, no, 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 esto va a fusionar, esto, esto, entonces, la análisis, la, 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 la ruleta es un juego bien simple, y tú puedes definir lo que sea un variable aleatorio bien fácilmente. Hay dos resultados, o ganas o pierdes. Una ruleta tiene 38 espacios, y tú apuestas en uno, tienes una probabilidad de uno en 38 en ganar, y de 37 en 38 en perder, si ganas, ganas 35 de lo que pusiste, si pierdes, pierdes lo que pusiste. ¿Ok? Si sumas eso, y lo promedias, tú vas a perder, en promedio, 5 centavos, por, por jugada, digamos, por cada hora que tú juegas. Bueno, pero yo, 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 me seguía molestando, me seguía molestando, me dice, bueno, no, vamos a tratar, vamos a tratar, vamos a tratar. Bueno, resulta que vamos, y yo creo que, la gente, la gente del casino, creo que se le olvidó, no sé, nunca tomó Matejair, no sé, no es lo que hizo, pero bueno, puso nuevas reglas, y entonces dijo, bueno, por este mes, y me acuerdo, el primer día que fuimos fue 4 de julio, por este mes, si tú le pegas al número de la fecha, por ejemplo, el 4, si es 4 de julio, no ganas 35, ganas 70. Bueno, ok, eso cambia todo, y el análisis, lo hace fácil, ganas 87 centavos por dólar, y entonces, bueno, jugamos ahí a los 20 minutos, no les voy a decir qué hicimos, pero a los tres días ya no nos querían dejar entrar, pero, esto les va para enseñar que, sí, hay riesgo calculado, pero hay que, el environment siempre cambia, siempre, siempre cambia, y tiene que saber reaccionar a ese environment. Para terminar, les quiero decir, les quiero dejar con un video corto de Steve Jobs, que en serio, creo que resume, que es la persona que mejor resume, yo como, me gustaría que ustedes empezaran a ver su vida, o si la ven así, aún mejor. Cuando creas, te tendrás de decir que el mundo es como es, y tu vida, es solo vivir tu vida dentro del mundo, intentando no bajar into las paredes demasiado, intentando tener una vida de familia, intentando tener divertido, divertirme, save un poco dinero. Es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia. Una vez que descubra un simple fact, y que es, todo lo que se llama vida, la vida fue construida de personas que no eran más inteligentes que tú. Y tú puedes cambiar, tú puedes influenciar, tú puedes construir tus propias cosas que otras pueden usar. Una vez que aprendas en eso, nunca serás lo mismo de nuevo. Sí, entonces yo por eso les digo, tómense eso muy bien. Si alguien, todo lo que esté en este mundo lo ha hecho alguien más. Y esa persona probablemente no tiene nada especial comparado a ustedes. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer diferente. Cuando te das cuenta de eso, el mundo cambia. A mí me tomó tal vez 20 años. Yo espero que algunos de ustedes, que tal vez usen que tienen 12, 13, se den cuenta de eso muy pronto y se ahorren 7 años que me tomó a mí encontrarlo. Muchas gracias.